Ya hace falta una pequeña dosis de memes mexicanos y hoy os traigo la parte 19 de memes mexicanos de El Dead Ya sabéis que llevo reaccionando a estos memes mexicanos del Dead desde el 1, desde que empecé todo Y pues esporádicamente ha ido subiendo uno y otro y otro, entonces cada vez que sube uno, os lo traigo Aquí os dejo mis redes sociales que gracias a mucha gente, también, aunque yo estoy suscrito al canal y me avisa La notificación me salta, no como a vosotros que seguramente nos salte Pero bueno, eso no es culpa de vosotros, eso es culpa de YouTube Aunque bueno, si no tenéis la campanita activada, tenéis que activarla, si no, no va a notificar nada Pero bueno, lo que estaba diciendo, os dejo por aquí las redes sociales para que me digáis cualquier vídeo que queráis que reaccione Ya que este tipo de vídeos también me lo decís mucho, ya ha sacado la parte 19, ya ha sacado la parte 20, la 21 Siempre me lo decís por Instagram sobre todo, y pues yo leo, os escribo y muchas gracias y demás chicos Vamos a ver si nos acercamos a esos 10.000 seguidores en Instagram, que estamos cerquita Así que bueno chicos, si nada más que decir, vamos a comenzar con la parte 19 de memes mexicanos del Dead Ok, memes mexicanos dijimos ¿no? Literalmente hay un canal que se llama memes mexicanos Ok, este canal se llama literalmente memes mexicanos, quien sabe que tan bueno esté, que tan malo esté Pero vamos a verlo Ojalá sean buenos, a ver ¿Se quedó así? ¿Quién fue atorada con la cabeza? Es de por allá partiéndose el culo solo Chacletazo sabía ¿En serio? Que mamonazo le pegó Pergazo le pegó Perreazo Y le pegó duro la verdad Güey, es una mierda este cabrón Yo si me paro y le parto a su madre, neta Perreazo le pegó Perreazo le pegó duro Perreazo le pegó duro El trajo del inframundo de la tierra en putiza Ojo No, lo tira No mames Se ve a venir La pared bien vengativa, la verga Ah, pues me tira, pues yo te tiro ahora Putazo Ah, anuncio Se metió ¿Qué hacía? What the fuck? What the fuck? ¿Qué hacía? Se supone que es un gallo eso, ¿no? Me esperaba todo Me esperaba todo Abre la puerta, le pega a alguien Viene alguien, le dice que se cae a la verga Pero no que empezara a hacerle como un gallo ¡Qué verga! Él hace igual, ¿eh? Güey, lo mejor es que le sale re bien Sí No Andy Tomando con el hijo ¿Va, eh? Míralo Que vi mi hijo en los directos Güey, quiero Por favor Güey, le pago Le pago a alguien, neta No quiere una morra No quiere otra familia Quiere un chamaco Nomás quiere un hijo Así lo quiero traer el cabrón aquí Aquí lo voy a traer, güey Él tiene Claro, tiene hijas, creo, ¿no? Una hija o tiene hijas, creo Por favor, que no me salga el niño como ese Ah, este es el huevo que se le cae encima Y se le cae a media hora así Y otro ni le ayuda Pero que se queda a media hora así Yo ese video me lo vi Se queda a media hora el men así Y el otro, ¿será que le ayude o será que no? Y se va Se quedó el pendejo Y se queda a media hora, claro Se va a mover, se le caen todos los huevos Y se queda así Se queda a media hora Y no hace nada Y se va Y se va, y se va, y se va Si no hubiera visto el video completo, chicos Tienes que mirarlo, ¿eh? Ese video si lo he visto Se queda ahí el men media hora, ¿sabes? Con los huevos ahí en la cara Es en Colombia, ¿no? ¿O qué? Dijo hágale O eso entendí Uy, ese huevo ¡Perga! Capitán agarregajo Al rescate, ¿eh? Pero si no tiene móvil Pendejo, está con Así hacemos TikToks El que graba su móvil Buen canal, ¿eh? Memes mexicanos Es bueno, es bueno, es bueno Mea, 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 mea Mea, mea Mea, mea, mea ¿Ojo? No, se cayó La dueña se asustó No La pendeja se fue La inercia, bro, la inercia No tiene frenos, la señora Buenas tardes What? Venimos a saltar No No, el bobo No, ¿y este qué? ¿Y este qué? Que buen putazo se metió Venimos a saltar Ese hay que hacerlo en la vida real ¿Qué fue con tu? Con la armónica De bistec De bistec De bistec De bistec De bistec Dice el otro De bistec Es un imbécil Tíralo Bien pinche perro a gusto Literal Claro Déjeme Estoy quieto Déjeme sano Que no se te olvide de tu cartera Porque hace otro día me preguntaron De quién era ¿Quién te preguntó? Pinche Pinche tóxica No, pero normal Si toreas a la bestia Pues la bestia se despierta Hermano Es buena broma Es buena broma No, le iba a pedir la mano Ok, what El 29.2% De ustedes De los que están viendo este video No están suscritos Suscribiros Suscríbete Dale like Y comparte el video Si es que te gustó Muchas gracias Vamos Ah, petejo Ok, hola Ah, petejo Y no se le cayó el brazo Seguía Seguía subiendo Mierda Qué mierda de amigo Mira pues el No Mira pues el No No, véalo Mira pues el Ay, esto ya no es Neta Esto ya no es una risa Güey Verga Qué verga O sea, dime que están pedos Güey O sea, mínimo Ahí se trae un poco Drogados No sé, man Pero le está haciendo Con toda la fuerza Hombre, está jugando Póquer al parecer Estaba ahí Seguro tomando Se le cae Todo el pinche Liboso De la sopa Uy Alá Santa patada Le dieron al niño No, pobre niño Le estaba pasando por ahí Todo el aire El chamaco Güey Alá Patada ninja Patada ninja Ok, hay que ver el de Roxet Ya saben que es un Un buen Este canal no está monetizado En la descripción de este video Estará mi Paypal Por si gustan apoyarme con algo Para mejorar el canal Y para cumplir mi sueño De tener una PC gamer What? ¿Y por qué? Es broma, no le voy a dar nada A ver, ¿cuánto cuesta una PC mexicana? A ver, ahí está 15 Ahí le da Roxet Un saludito, brother Nos ha ayudado Nos ha ayudado en el canal ¿Cuánto lo ha dado? No lo crean Los medios mexicanos Han sido No empezamos viendo los de él Pero los de él Nos han ayudado mucho Y de una forma u otra Y también hemos monetizado Así que No es por ser humilde Siento que es este El hecho de que podemos compartir ¿15? ¿Cuánto le dio 15 mil? ¿Cuánto le? Espera, espera ¿Cuánto le dio 10 dólares? Eso iba a decir Como 100 dólares ¿Cuántos 15 mil pesos? Ah, vete a la ver ¿Cuánto fue? Eso quería ver Obviamente ¿Cuánto fue? ¿Cuánto 15 mil pesos? Espera un segundo, espera un segundo No me hace caso, wey Ni Siri me hace caso Oye, Siri Te pasa pendeja Hazme caso, wey ¡Sí! ¡Pinche tu madre! Oye, Siri Por fin ¿Cuántos son 15 mil pesos mexicanos en euros? 573 euros y 15 céntimos ¿Le ha dado 573 euros? Bueno, será para la ayuda del PC Gamer Porque un PC Gamer no cuesta eso Cuesta mucho más, lógicamente Depende de lo que quieras Pero es un buen apoyo Es un buen apoyo Para el del Roxy Y no sé por qué no está monetizado El canal del... ¿Pero tiene problemas? No lo sé Continuamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? 15 mil pesos Ah, vete a la ver... Es broma, obviamente A la mierda El pelo, el pelo, el pelo Hola Hola ¿Qué le pasa? Los perros se ponen a jugar así No juegues así con tu perro Ay, los perritos Yo tenía un perrito Los perritos son muy... Muy divertidos, chicos A ver... Hola El putacito de la otra El perro, güey Le voy a ayudar Literal... Bueno, lleva como 20 minutos Viendo cómo se la está comiendo Viva Y dice Le voy a ayudar Güey, el manotazo El peor manotazo de la vida Mejor ni me ayudes Hija de tu puta madre ¿Qué? No Se hizo la víctima ¿Qué? La víctima ¡Pinche, niño dramático! Drama a nivel mil ¡Qué verga le pasa! Nadie a la generación de ahora, cabrón Literal Nadie No Enseguida se puede chillar Enseguida What the fuck? Güey, directito a la rosa Que se mande este cabrón La rosa de Guadalupe Pobre niño Bueno, es una niña Te está privando, cabrón Voy a ayudar a dar la bienvenida Uy, Luisito Diciendo Bienvenidos a Luisito Comunica Sí Diga Bienvenidos a Luisito Comunica Sí 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 Señor, está ahí ¿Te gusta que los muchachos toquen rock o no? Sí Sí No sé si considera como metalero Usted Sí Sí ¿El hip hop le gusta? Sí Sí Todo sí Todo sí Sí que sí Señor, usted es pendejo Sí Ah, bueno Esa es la parte que voy a conectar aquí Sus líneas Con clemas Pero creo que ya no se le ve la pantalla Sí, porque alguien me sacó No, dije A mí tampoco ya no me sale la pantalla Sí, pues Para qué chingados le mueven Que es lo que estoy diciendo Todavía que llega tarde el pendejo ese Le mueve ¿Por qué digo esas palabras? Porque ya me tienen alto Sí, el caso online ¿Por qué digo esas palabras? Porque ya me tienen harto Es que explica, ¿sabes? Les voy a dar una lección Esto pasa cuando hartas a alguien Ok, gracias Chingada madre, pinche maestro Gracias por su comentario Se acaba de grabar lo que acaba de decir Gracias Y también se grabó quién fue lo que me dijo Gracias por su bendición La profesora estaba ahí Ok, odiemos a la cuarentena o no Pero por estos momentos La amo Esto fue algo bonito que pasó Ya saben, este canal es el rock set Por si quieren ver más contenido así Sin mi reacción Porque luego dicen Es que no pausa mucho Pues míralo en el canal original Hijo de pe... Eso es lo que... Eso es lo que digo yo de vosotros Cuando me dicen ¿Por qué no ves el video original? Nadie ves donde el Dead Porque a mí me hace gracia El Dead coge de varios canales Recopila lo mejor Y te lo trae, ¿no? Y me da risa por... Me hace más gracia Sobre todo por la risa de él Parece que estuviera viéndolo Con un amigo, ¿no? Entre él y yo Parece que habláramos Y nos reímos Lo mismo digo Si queréis ver el video original Os lo dejo en la descripción El video del Dead Y ya del Dead Pues vais al rock set Y ya está O podéis suscribir a los dos Y al mío También A los tres canales No vino, señores Entonces, ¿de qué se trata? Háganse si lo vi ¿Somos sus tontos o no? No No, señores Todo sí Como mula, sí Como oveja, sí, sí, sí Todo sí Aparte el culo este, men Ay, mi México Lindo y querido Somos sus tontos o no? No, señores Digo, verga Esto va a ser más difícil De lo que pensé Aquí está contemplando ¿Qué verga está haciendo Con su corta vida, güey? No sean culeros, güey Cuando quieran un corte de esto Ustedes no son geras Ni son maluma Ni una puta madre de esas Ustedes son gente normal Ellos son figuras públicas No se hagan estas mamadas Por favor Por favor Tengan un poco de piedad Con ustedes Un poco de piedad Nadie lo va a saber Si tienes un corte así de culero Está bien si lo tienes No pasa nada Ah, o sea Está limpiendo ahí Este güey Si se pasó de verga No se pasa de culero Vecino Claro Tú estás limpio de invisible Pues yo estoy monedas invisible Tío, pues si vamos a andar Pretendiendo Pues también que le den así, güey Claro Viene amaneciendo A la verga A la verga La publicación está cabrona, eh A la verga Se le otro gusto Este lo habíamos visto ya Esto lo hicimos ya con mi Una pequeña pausa chicos Para deciros que este video De Rockshade Hicimos la reacción Entre mi novia Mi prima Mi hermana Y yo Os lo dejo por aquí, ¿vale? Aquí arriba O no me veis el dedo Por aquí arriba Está la I de información Y ahí os dejo el video Donde reaccionamos, ¿vale? Entonces estos videos Ya me los vi Todo por completo Pero bueno Ya sabes que yo me veo Estos videos del Dead Porque trae muchos memes A veces sí, a veces no Pero de diferentes canales Pero no me acuerdo De algunos De este por ejemplo No me acordaba Pasó a Mauricio No mames Ciérale, güey Ciérale, pendejo La lámida, lámida La lámida, lámida ¡A la mierda! Qué peligrosa lámida, eh Y pues bueno Esos fueron los memes mexicanos Del día de hoy No se les olvide Checar los dos canales En la descripción El Rockshade Y memes mexicanos Que fueron los canales Que vimos el día de hoy También dejar su like Compartir y suscribirse Para más contenido así Pues nada chicos Hasta aquí Meme mexicano 19 Como dije Durante el video Aquí te dejo la reacción Que hicimos Del Rockshade Por si quieres ir a ver Nuestra reacción Y nada chicos Esperemos que siga trayendo Esta serie Que es una de las series Más largas Por episodio Digo por capítulos De El Death Creo, eh No se si tiene otra así Que tenga más Ya vamos casi por el 20 Así que bueno Os seguiré trayendo poco a poco Como dije también Aquí os dejo mis redes sociales Y también Mi canal de Twitch Por si queréis apoyarme Chicos Aquí en Youtube Estamos cerca de los 150.000 Poco a poco Todavía quedan como 8.000 suscriptores Pero poco a poco Lo vamos logrando 150.000 ya chicos Y en Twitch Estoy cerca de los 7.000 Así que si queréis apoyar ahí La causa Bienvenidos a esto Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Darle like Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo chicos Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete!